Ya es oficial, Max no va a llegar a Latinoamérica este año 2023, sino hasta el año que viene En este video te proporcionare toda la información sobre la llegada de Max Si, la que esta reemplazando a HBO Max aquí en Latinoamérica Bienvenidos a Plano Cinema, como ya les mencioné al inicio de este video Cada día hay nuevas noticias, nuevas novedades del streaming Y pues bueno, lamentablemente ya se dio a conocer de manera oficial que Max no va a llegar a Latinoamérica este año Ni a México, ni a Perú, ni a Argentina, ni a Colombia, ni a Guatemala Ni a ninguna de las naciones de habla hispana aquí en América Latina, ni a Brasil, ni a ninguna otra región en Europa Dato interesante, México y Latinoamérica es la primera región del mundo donde llega Max después de Estados Unidos Eso mismo pasó cuando llegó HBO Max Fuimos el segundo territorio en ser como inaugurado, por decirlo de alguna manera Pero ya no va a ser así, hay problemas por ahí en Warner Y vamos a leer y proporcionarte mucha información sobre la llegada de Max aquí en este video Comencemos yendo a la computadora para que les enseñe todo Bueno, ya estamos aquí en el sitio de Max Obviamente hasta el momento buscas Max A Max aún no está disponible en tu región Quédate atento que pronto tendremos noticias para ti Este es el sitio como oficial de la nueva plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery Max viene en camino y mientras esperas puedes seguir disfrutando de HBO Max Esto aquí en Latinoamérica Y nos redirige al sitio de HBO Max Pero aquí en la parte de preguntas sobre Max dentro del actual servicio de HBO Max en Latinoamérica Podemos ver dónde va a estar pronta la plataforma Dónde va a ser la siguiente llegada del servicio de streaming Vamos a aplicarla aquí en América Latina y el Caribe Anticipamos que Max estará disponible en esta región en 2024 Siga atento para más información Hasta hace un par de semanas, aquí decía en el último trimestre del 2023 Pero como pueden darse cuenta, ya no va a ser así Vamos a aplicarle a Europa a ver qué información se nos proporciona Anticipamos que estará disponible en el 2024 El cronograma de disponibilidad de Max puede cambiar Sigan atento para más información Igual el sudeste asiático dice que 2024 Aunque, lado positivo, es más probable que llegue obviamente mucho antes a Latinoamérica Porque aquí ya no nos marca lo de que puede cambiar la fecha Ya tenemos algo relativamente oficial Aunque lo oficial era que se estrenara Max en Latinoamérica a finales de este año Si no es que en estos meses ya debería de haberse estado estrenando la plataforma de streaming Vamos a leer un par de artículos de este lado Estamos aquí en Yahoo Finanzas El fin de HBO Max, como lo conocemos, está más lejos de lo que pensábamos Y sí, yo ya lo hacía aquí a la vuelta de la esquina Yo ya estaba listo para este año hacer muchísimos videos al respecto Pero no, nos tendremos que esperar al año que viene Este artículo lo escribió Pedro Pérez Casari el 24 de septiembre Con series como The Last of Us y The White Lotus HBO Max se ha convertido en uno de los servicios de streaming más queridos y utilizados Pese a esto, el servicio como lo conocemos tiene los días contados Pero no te preocupes, no desaparecerá Solo cambiará y esto sucederá después de lo que esperábamos Esta noticia fue revelada por JB Perrete Director general y presidente de Streaming Global y Juegos de Warner Bros. Discovery En la cumbre de entretenimiento y tecnología de Viarity El directivo confirmó que el lanzamiento de Max, su nuevo servicio de streaming O más que nuevo, su rebranding Tuvo que ser retrasado en Latinoamérica Si has estado al pendiente de las noticias Sabes que el plan de Warner Bros. Discovery Era que Max estuviera disponible en Latinoamérica En algún momento de otoño de este año O sea, ya hace unos meses Los planes cambiaron y ahora el servicio de streaming Debutará en inicios del 2024 En específico, mencionaron que va a ser en el primer trimestre del próximo año De acuerdo con el Ejecutivo Este retraso se debe a que quieren asegurarse Que todo salga bien con el lanzamiento en Latinoamérica Y para lograrlo necesitan un poco de tiempo adicional Así que sí, hasta el momento Como que le metieron muchas prisas Dieron muchos anuncios Pero al final esos anuncios no se iban a poder llevar a cabo Por último, este directivo mencionó que después de la llegada a Latinoamérica De Max, esta extenderá sus operaciones por Europa y Asia Y asimismo reveló que quiere ampliar la oferta deportiva en el servicio Ya que es la casa de la UEFA Champions League Así que sí, este directivo estaría muy emocionado Por añadir más deportes en vivo a la plataforma de streaming Lo cual a mí me llama mucho la atención y me agradaría bastante Ustedes saben que considero que las plataformas de streaming Actualmente se tienen que diversificar y adquirir nuevas audiencias Por ejemplo, es muy interesante lo que hizo VIX durante el Mundial Como lo metió totalmente gratis Y eso, queramos o no, le ayudó a darse un posicionamiento en el mercado También es muy importante lo que está haciendo Paramount+, HBO Max Tanto HBO Max con la Champions, Paramount con la Premier League Y las otras plataformas de streaming como Star Plus Que tienen deportes en vivo y eventos en vivo Pasamos a este pequeño artículo de Animal Político Un medio mexicano que menciona lo siguiente El cambio de HBO Max a Max llegará hasta inicios del 2024 Max, la plataforma que reemplazará a HBO Max Llegará a Latinoamérica a inicios del 2024 Según anunció un directivo Max, la plataforma de streaming que reemplazará obviamente a HBO Max Ya lo dije como 80 veces en este video Y que contará con el contenido de HBO, de Warner Bros, de DC, de AGTV De Food Network, de Discovery Channel y más Llegará a México y el resto de Latinoamérica hasta inicios del 2024 La noticia la dio a conocer el CEO y presidente de streaming Y juegos de Warner Bros Discovery Esta noticia también fue confirmada a través de la página de preguntas frecuentes de Max Donde dice que la plataforma llegará a inicios del 2024 Actualmente no tenemos fecha exacta Pero me gustaría pensar que va a ser por ahí de marzo Yo le calculo que en marzo va a ser su lanzamiento Pero obviamente va a ser en el primer cuatrimestre del año Después de la llegada del servicio a la TAM El director de Warner Bros señaló que la plataforma llegaría a otras regiones del mundo La verdad quiero saber tu opinión a nivel personal Como ya les mencioné Yo estaba muy emocionado por este lanzamiento Ya tenía casi casi hasta las miniaturas hechas para hacer el recorrido El Vale la Pena, el Versus Aunque de hecho ya hemos hecho muchísimos videos sobre Max Porque contraté el servicio desde aquí en México con un VPN A través de las cuentas que ya se pueden contratar en Estados Unidos Ve el video, ya hicimos un recorrido Hicimos una comparativa entre HBO Max y Max Aunque siento que aquí en específico en Latinoamérica En México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Guatemala En todas estas zonas va a cambiar la situación bastante Y considero que no va a ser un cambio tan abrupto Si no van a meter una que otra cosa más de Discovery y ya No va a haber tanto contenido diferente según mi intuición Pero obviamente me pueden callar, callar la boca total, totalmente Y pues bueno, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Y hacer todo lo que te pedimos de los creadores de contenido Nos apoyarías muchísimo siguiéndonos en nuestras redes sociales A mí personalmente me encuentras como erikiroga-s en todas las redes sociales Y al medio Plano Cinema lo encuentras como arrobaplano-cinema también en todos lados Donde están subiéndose las últimas novedades del mundo del cine La televisión, el streaming y el entretenimiento Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen ¡Gracias!